Solo el 48% de los medios públicos en México generan programas dirigidos a la niñez y adolescencia, y la mayoría de los contenidos que existen en televisión abierta no tienen una perspectiva adecuada para este sector. Por ese motivo, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, realizó el taller Comunicación con Perspectiva de Niñez y Adolescencia, que fue transmitido a través de la señal del Canal 24.1. Necesitamos cambiar este país, porque necesitamos hacer urgentemente contenidos para niños, para niñas y para adolescentes, porque estamos en una situación que a nadie complace y que a todos nos preocupa. Y para ocuparnos de ello, tenemos que hacer desde lo que nos toca hacer desde los medios de comunicación o desde el servicio público, un trabajo enteramente entregado al bienestar de México. Estudios realizados sobre los contenidos que ve la niñez y adolescencia revelan que son La Rosa de Guadalupe y Juego de Tronos dos de los programas que más ven. En ese sentido, el taller expuso la necesidad de generar contenidos aptos en horarios adecuados. La directora del CIPINA en Zacatecas mencionó que existe un interés especial en proteger los derechos de más de 553.000 niños, niñas y adolescentes en la entidad, que son consumidores habituales de estos contenidos. Para CIPINA en Zacatecas es importante proteger los derechos de 553.131 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que residen en el Estado e identificar sus necesidades y derechos en momentos muy particulares de su vida y desarrollo para que todos trabajemos a favor de su protección y de su interés superior. El taller que hoy se lleva a cabo de comunicación con perspectiva de niñez y adolescencia tiene como objetivo que reflexionemos sobre la importancia de incorporar un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en el desarrollo de contenidos informativos, así como conocer las implicaciones de la ley general y el interés superior de la niñez. La directora general de medios impresos de la Secretaría de Gobernación, Marta Gutiérrez Manrique, detalló que las y los niños representan uno de cada tres habitantes de este país y por ello es importante protegerlos de factores que vulneren su integridad y derechos. Hoy tenemos factores adicionales que es la propia tecnología que si bien es una herramienta que nos lleva a avanzar, también tiene sus riesgos y en eso estamos inmersos todos. Y desde este momento tenemos que generar condiciones en las que vayamos generando esa sociedad mucho más equitativa y más segura para que se desarrolle esta niñez que va a ser quien va a conducir los destinos, no solamente de este país, son los destinos del mundo. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISAR, César Horta.